Demasiado marujal Dere aveina, cero jalcú, toputupu, cosecunandrón Popa borina, semopini, coreñero, bebecatú Mi tallente en el ayamí, le recopago y marangatú Música Demasiado marujaljú, jae, jae, me mantereí Dadeadeí que nacerá eljú, yeico, jamás, oñón, dibe, mí Maba pa' y me, niñan, de llave, de sabosa, pa' y me, mura, ijú Niña, tende, que na, oye, je, ani, o pa, ña, ne, jú, no, jú Ani, ve, ani, ña, ña, calandria pepojumí Que te ítem a sufrir, oja, eljú, y viramí Ani, ve, se que bantá, se la eljú, ramo, o eterí E yo nace con solá, calandria pepojumí 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 Ani, quena, gwira, pí, me, pensase léje'y bahía Mi jú, do, ese de irá, ye ix, coñón, dibe, mí Apeña naño mi, a moja sana en la hora E pereiro jaijuba, calandria pepo cumi E yuna se consola, calandria pepo cumi Se la y cura mo uira mi, ser un pin de pepo ari Que ajaltare non de pe, ya lleho asa o cami E cato jamán ande feliz, mo coi ve, coi a pe E a manone o yo e que, calandria pepo cumi E yuna se consola, calandria pepo cumi Amorgo tejano con el santo ara Amorzo saca mi puraje irami Ay pui peja eta ponare de coba Aje puete beba marangatumim E nye que ya verona ya huigo iba Poro si deñuba y se anteboi A mi interesa mamma deñuba O ere luca la luce de un pin Amorzo saca mi puraje irami Música 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 Adiós, estrella morena, encanto de mi vida, que me despido querida, lo que ya está dañando. Música 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 Si volveré, por eso me despido Y por antes en el olvido Se muera y hubo botar Peor ese ajá con el corazón herido Ajecaba algún albido Se puede pemar Muchachita linda Eres tú mi amor Eres tú mi vida y mi corazón Muchachita linda Eres tú mi amor Eres tú mi vida y mi corazón Ay, vení conmigo, vamos a cantar En tu cumpleaños vamos a bailar Ay, vení conmigo, vamos a cantar En tu cumpleaños vamos a bailar Solo contigo quiero cantar Solo contigo quiero bailar Mi amorcita sabe cantar Mi amorcita sabe bailar Ay, vení conmigo, vamos a cantar Ay, vení conmigo, vamos a cantar Solo contigo Mi amorcita sabía bailar Mi amorcita embracing la música Cabe cantar, mi amorcita, sabe bailar, mi amorcita, sabe cantar.